Hola, ¿qué tal, gente happy? Estoy aquí con un invitado muy especial, Villa, integrante de la banda Morat. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Yo estoy bien, muchas gracias. Sobre todo te quería preguntar, porque bueno, para quien no lo sepa, tú diste positivo en coronavirus. Yo quería saber qué fue lo primero que pensaste cuando te enteraste de que diste positivo y sobre todo qué síntomas tuviste, porque yo creo que eso puede ayudar tanto a tus seguidores de Colombia, de España y de todos que están sufriendo esta pandemia, claro. Sí, yo creo que nos tomamos esto con mucha tranquilidad, la verdad, creo que sabíamos que era bastante probable que nos contagiáramos por nuestra profesión, porque estábamos yendo a muchos aeropuertos en esos momentos, porque había muchos sitios en los que era probable que nos pudiéramos contagiar. Y nada, sabemos que afortunadamente para nosotros nos representaba una amenaza, pues, directa a nuestra vida, ¿no? Como que no era nada realmente complicado, que el caso de otras personas puede serlo. Entonces, como que cuando salió positivo, pues, la verdad, intenté no alarmarme de más. Creo que ahí quizá estaba el peor error, ¿no? Como en alarmarse de más y pensar que esto era, digamos, el fin del mundo. Como que sabía que había que cuidarme y lo primero que pasó por mi cabeza fue simplemente, bueno, cómo contagiamos a la menos gente posible, cómo me quedo aislado, cómo no hago que nadie corra un riesgo innecesario. Entonces, fue eso, la verdad, pero no mucho más. Desde que regresasteis de España estáis en periodo de cuarentena, lo que estabais diciendo, para no afectar a más personas. ¿Qué es lo que estáis haciendo en esta cuarentena para que pase el tiempo más rápido? Por lo menos no pensar tanto lo que está pasando. Sí, yo creo que eso es importante, no pensar tanto. Yo creo que intentamos seguir la vida como si nada y seguimos haciendo nuestro trabajo. Mucha música, muchas cosas de planeación para el show que viene, para el disco que viene, para la gira que viene, todo. Intentamos seguir haciendo todo lo que nosotros normalmente hacemos, porque si no, esto se vuelve creo que un poco insufrible. Eso por un lado, y bueno, siempre también acompañado de los ratos de ocio normales, ver una buena serie, leer un buen libro, en fin. Hablando de esa normalidad dentro de la normalidad que supone esta pandemia, ¿cuántas canciones habéis compuesto en todo este tiempo que lleváis confinados en casa? Vamos como tres, cuatro, puede ser. ¿Y alguna de ellas también? Sí, sí, dime. No, creo que podríamos componer más, pero es que estamos haciendo otras cosas, entonces la verdad no hemos compuesto tanto como nos gustaría, pero estamos haciendo otras cosas, digamos también lo que te he contado, para que cuando volvamos a hacer shows, para cuando sea responsable, que sea un show increíble. Entonces en eso estamos un poco concentrados ahorita, y en terminar el disco que ya venía. Entonces, digamos que son dos cosas que ahorita son un poquito más urgentes. ¿Y qué tiene que tener una canción para que tenga ese sello morad? Porque sí que es verdad que vosotros conseguís algo muy complicado, que es cuando la gente escucha una canción, sepa que es vuestra. Sin necesidad de hacer como eso del reggaetón que pone el nombre del artista al final, para que sepan de cuál es. Hombre, pues muchas gracias, Laura, muchas gracias. No sé, creo que es una pregunta difícil, porque yo creo que en realidad corrimos con muchísima suerte, y lo único que me atrevo a decir que puede ser es que simplemente las componemos nosotros. Yo creo que nadie compone mejor lo que nosotros hacemos que nosotros, pues porque somos nosotros. Es un poco simple y un poco tonto, pero es verdad. En la medida en que nosotros somos los únicos que hacemos nuestras canciones, bueno, y a ver, nos juntamos con más gente, pero en la medida en que nosotros estamos siempre involucrados en hacer nuestras canciones, pues es difícil que alguien nos gane haciendo lo que nosotros hacemos. ¿Sabes? Que nos gane entre comillas, que suene igual a nosotros, pues porque no es nosotros. Y lo que te digo, esto no quiero que suene ni arrogante ni nada, sino que pues es... No, 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 pero es la verdad, es la verdad. Si tú escribieras tus canciones, pues yo no te puedo ganar haciendo tus canciones, porque son tuyas. Creo que desde la composición, creo que está como el componente de identidad de las canciones. Eso y acompañado también de un estilo que nos gusta, digamos que los coros que cantamos todos y eso creo que también le da un aire muy... Muy lo que nos gusta hacer a nosotros. Sí, porque es que es algo muy difícil, porque ya no solo se reconoce cuando una canción es vuestra y la cantáis vosotros, sino también una canción que es vuestra y la canta otro artista. O sea, son de esas veces que dices, esta es moral. ¿Verdad? Absolutamente. Brutal, brutal, bueno. Pues hombre, muchas gracias. Durante esta cuarentena supongo que también habrás escuchado mucha música de otros artistas. ¿Cuál es ese álbum que no dejas de escuchar o esa canción que no te sacas de la cabeza? Uy, hay muchas, hay muchas. Yo soy muy fan de un artista inglés que se llama Jamie Colum, que es un pianista espectacular y tiene una canción que se llama Age of Anxiety, que creo que además todo viene como anillo al dedo en estas circunstancias. Además, ¿verdad? Me fascina, me fascina, me fascina, me fascina. Entonces eso. Hay unas brasileras que se llaman Ana Victoria, tiene una canción que se llama Trevo, como Trevo en portugués, y me fascina también, me pone de muy buen humor, me parece espectacular y me tranquilizan mucho esas dos canciones. ¿Y cuál de estas canciones que no dejas de escuchar, aparte de las que has nombrado, ¿cuál crees que podrían hacer una versión Los chicos de Morat? ¿Cuál podría encajar con ese perfil? De las canciones que te he ido, una canción general que he escuchado, perdón. General. Un cover nuestro. A mí me gusta, la verdad, bueno, es una opinión súper personal, de pronto los otros tres me maten si dijera esto en frente de ellos. Perdón. A mí me gusta hacer covers muy, o sea, radicalmente distintos, ¿sabes? Que sea, qué sé yo, un merengue. Por ejemplo, una canción de Juan Luis Guerra, versión Morat, me fascinaría hacerlo. Me fascinaría hacerlo. Oye, yo lo firmo también, ¿eh? Como, quisiera ser un pez, para nadie hay en tu pecera. Eso me parecería brutal hacerla a nosotros, esa canción. Pues yo también quiero que la hagáis, ¿eh? Ya queda dicho. Antes de que estallara toda esta pandemia del coronavirus, estrenasteis una canción que se llama No termino, que además hicisteis una presentación espectacular en Callao, que estuvimos presentes. Además, me gustó mucho también el videoclip. Y yo quiero que me cuentes alguna anécdota que haya sucedido en la grabación del videoclip o posterior de alguna reacción de alguien o lo que sea. Bueno, pues el videoclip tiene una cosa cool y es que en mi parte del videoclip la idea era que me lanzaran pintura, pero se viera como que la pintura me la estaban quitando, ¿sabes? Entonces eso supuso un reto muy complicado porque me tocó aprenderme la canción al revés. Pero al revés, realmente todo al revés, ¿sabes? Y entonces era un trabalenguas muy loco, muy, muy, muy loco porque tenía que ir cantando al revés mientras me tiraba pintura y uff, fue un problemón. Pero fue muy entretenido y creo que quedó bastante bien al final para que se viera que yo cantara, que yo cantaba la canción normal, pero me quitaban sin querer. Es que eso es muy complicado de grabar, sobre todo para luego dar el cambio y que parezca que estás cantando normal la canción, ¿sabes? Y como querían que fuera en cámara lenta, tocaba grabarlo al doble de velocidad. Entonces me tocaba aprenderme no solo la canción al revés, sino cantarla el doble de rápido. Madre mía. Fue salió bastante bien, desde luego. Habéis estrenado una nueva canción dentro de toda esta situación que se llama Nunca te olvidé, que además el videoclip va a ser uno de los más especiales, yo creo, de la época de Morad, porque los fans van a ser protagonistas. ¿Cómo ha sido este proyecto? ¿Vivido desde dentro? Y sobre todo, ¿cuándo lo vamos a ver? Bueno, muy pronto. Empecemos por ahí. Creo que lo vamos a ver muy pronto, porque yo tampoco lo he visto. El tema es que afortunadamente la gente le gustó la idea y mandaron una cantidad de videos impresionante. Y nada, pues eso requiere un trabajo de edición, de curaduría, porque queremos verlos todos. También queremos ver todos los videos, queremos realmente involucrar a la gente lo más que se pueda. Pero pues lo que te digo, eso conlleva mucho trabajo y mucho tiempo. Entonces estamos un poco a la espera de que el proceso de edición termine y lo veremos lo más pronto posible. Ojalá en menos de una, o sea, en un par de semanas ya esté. Y nada, pues lo que tú dices, era un video que sí, yo creo que va a ser muy especial para nosotros, porque creíamos que era la excusa perfecta para acercarnos un poco a la gente en estos momentos de cuarentena, que nos contara cómo la estaba pasando y también relacionado con la canción, ¿no? Que fuera una cosa como que estuviera conjunta, que nos contara cómo la estaba pasando y cómo interpretaba la canción y las frases que había, pues, ligado a su cuarentena. Entonces creemos que era una oportunidad muy bonita y nada, también una manera de hacer que la gente piense en otras cosas, haga otras cosas, que ojalá les gusten. Entonces es un poco eso. Una de las cosas que más echan de menos los fans, evidentemente, son los conciertos. Que, por cierto, yo estuve en los dos de Madrid el año pasado y además tocasteis en mi ciudad natal, en Salamanca, en esa Plaza Mayor espectacular. Y yo creo que fue uno de los mejores conciertos que se han hecho en la plaza porque estaba llena y la gente disfrutando muchísimo. Yo quisiera saber cuál te gustaría, porque ya sabemos que luego estás las giras y demás, es muy difícil de cuadrar todo. ¿Dónde te gustaría que fuera el primer concierto de Morat después de que toda esta pesadilla termine? Y sobre todo, ¿con qué canción os gustaría empezar el show? ¿Dónde me gustaría que fuera el primer show? Pues, hombre, yo creo que si no digo Bogotá, todo el mundo me mata. Y además porque realmente me gustaría que fuera acá en Bogotá y un concierto así, pero súper, súper disruptivo. Un poco replicar lo que hicimos en Madrid, pero acá. Y bloquear una calle de la ciudad así, súper, esto me parecería brutal. Pero no creo que pase. Estaría complicado, ¿eh? Sí. Desde luego que sí. Y lo que pasa es que también es cierto que creo que falta mucho tiempo, tristemente, para volver a hacer conciertos. No sé si mucho tiempo, pero creo que falta mucho más del que me gustaría. Si por mí fuera, creo que estaríamos hoy mismo tocando, pero pues nada, creo que no es responsable y tampoco vamos a hacer ningún concierto hasta que no sea responsable de hacerlo. Eso está muy bien. Un pajarito me contó que vosotros compartís un pasado con Camilo y no solamente por temas musicales, sino porque estudiasteis juntos o algo así puede ser. Oye, qué pajarito tan informado tienes. Muy bien. Sí, 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 sí. De hecho, nosotros, en ese momento, ni siquiera existía Morat y eran los inicios realmente y Juan Pablo Isase y yo estudiamos en una academia de música en Bogotá y casualmente también estaba Camilo allá y Camilo era un crack desde entonces. O sea, se notaba que la música le salía no solo por las orejas, sino por la nariz, la hoja, por todos lados. Digo, como que es un tipo muy, muy talentoso, lo admiramos un montón. Tenemos una muy buena relación con él porque además de ser un crack es una muy buena persona y nada, eso. Pero sí, de acuerdo. Hablando de artistas y sobre todo de colaboraciones, Morat cuenta con muchas colaboraciones con artistas españoles, con Aitana, con Álvaro Soler. ¿Cuál es vuestro próximo objetivo o qué artista español os gustaría trabajar con él por cómo compone o con su estilo? Uf, bueno, hay muchos y no solo artistas, también ahorita que lo mencionas hay un montón de compositores en España brutales, pero bueno, hablemos de artistas por ahora. Uf, no sé, hay demasiados. Ayer hablábamos que últimamente he admirado un montón, por ejemplo, a Loreja Van Gogh, a Alejandro Sanz, Antonio José, también me parece un crack. Hay un montón de artistas ahorita que la rompen, la rompen de verdad. Y ya para finalizar y no robarte mucho más tiempo, me gustaría saber, aparte, ¿qué es lo primero que quieres hacer cuando termine todo hasta este confinamiento que estamos todos en nuestros hogares? ¿Qué es lo primero que quieres hacer? No, yo necesito ver a alguien, yo llevo mucho tiempo sin ver a nadie, entonces necesito, creo que ahora será mi familia, no sé, a mis padres, supongo. Pues Villa, no te quitamos mucho más tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por dejarnos entrar en tu casa y esperemos que ya la próxima sea en nuestro estudio y sobre todo que sigamos disfrutando de mucha más música de moral. No, a ti Laura, muchísimas gracias, un abrazo. Chao. Chao. Chau. Chau.